Ay, el polvo. Bueno, entonces continuamos acá con el video y pues estamos nada más viendo va porque no podemos meter manos ya que ahorita don Antonio está pasteando y eso pues no lo hemos aprendido y tampoco sabemos. Solo él sabe y aparte de eso que va a durar tres horas. El único que sabe pastear es Charlie de nosotros. Charlie sabe bien pastear. Es que él trabajó en Constitución, ¿verdad? Ajá. Entonces él lo aprendió. Ahora nosotros pues sí no lo pudimos aprender, ¿verdad? Una lesbía feliz. Ah, sí. ¿Cómo se sienta doña lesbía? Pues muy feliz porque ya se va a terminar lo del piso. Agradecerle mucho a todas las personas que nos ayudan. Que Dios nos bendiga y nos despide donde quiera que ellos se encuentran. Y agradecerles a ustedes también porque si no fuera por ustedes tampoco se hubiera hecho realidad, ¿verdad? Gracias de tener la casa. Y muchas gracias a ustedes también. Y don Otto, ¿qué opina de que ya del gran avance de su casa? Sí, no, sí. Él no pudo estar yo, dice. Quería trabajar. Quería trabajar, pero como no pudo. Es que cuando se inició a pegar blog de lo que es el cajón, yo le estuvo apoyando acá. Pero hoy pues, ajá, también. Pero hoy pues como gracias a Dios, ¿verdad? Que tiene trabajo. Entonces él no pudo estar acá presente. Pero como dice mi herida, pues ahí está. Es feliz, ¿verdad? Porque es un gran avance. Y muchas gracias a las personas que han apoyado acá a esta familia. Y aquí está. Si hay alguna persona que quiera ayudar a esta familia, también le hacemos la invitación es. Y bienvenida a su ayuda, ¿verdad? Porque ya que se ha visto, ¿verdad? Que este proyecto nos ha costado bastante para que se lleve a cabo. Y pues ahorita lo que sería continuar después del piso, ya sería el repello. Así para las personas que quieran ayudar, pues ya empezaríamos aquí con esta casa, con el repello, ¿verdad? Ya de ahí sigue lo que es la puerta, la ventana y hasta la pintura, se podría decir, ¿verdad? Porque ya doña Lesvia dice que quiere un color bien bonito. Ya escogió el color. Que quedó de conseguir verdaderamente el color que a ella le gusta. Porque nosotros le mostramos varios colores similares al que ya nos estaba mencionando, pero ninguno llegó al que ella dice que le gustaba. Tal vez lo van de mezclar, fíjate, porque al menos acá los colores que hay en el nuevo le mostramos porque hemos ido a varios lugares, pero no encontramos del color que ella quiere. Entonces pienso yo, como ha de ser en la capital, ¿verdad? En el Petén, pero me está diciendo Otto que esa es muy cara. ¿Verdad que sí? Por eso fue lo que dijimos ayer, que tal vez como que lo mezclan y da ese color o ya es pintura especial, porque al menos acá no hay. Sí, porque dice que una caneca de esas dice que vale $2,000. A la hora, sí pues, con razón. Entonces es mezclada. O sea, se manda a hacer, o sea, lo mandan a hacer. Y entonces, ¿sigues con ese color o vas a cambiar el color? Ay, no, muy caro. O sea, otro similar o otro color aparte del que ya había pensado. Sí, algo así el que dijo este Raúl, creo que fue. Turmenta. Turqueta. No. Mencionó él un color que dijo que era casi igual. Acua. Ah, ese fue. Ajá. Es el que yo le dije que tengo ya ahí una casa. Ajá. Pero es, es más pálido que lo le dije. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Así porque yo fui a ver y muy encendido. Ah, que está en el baño, así porque esto es tormenta. Y además es de aceite. Acá todo de aceite se va a pintar hasta el escuadrón. Ella que diga si quiere aceite o quiere de agua. No sé, porque yo de eso sí no sé. ¿Sería el de agua adentro? Ajá, por eso, bueno, siempre hemos hecho así, va, que el de agua adentro, porque ahí no entra agua y acá afuera, pues, ya de aceite, ¿verdad? Porque se llueve y azota y todo eso, para que la pintura no se caiga. Así lo hemos hecho, por ahí que ella decida el color y le vamos a seguir mostrando los que le mostramos ayer para que ella decida ahí. Y si alguien la desea apoyar acá con lo que es repello, pintura, puertas y ventanas, pues también en la descripción de cada video aparece nuestro número de teléfono. Así es, pues ahí muchas gracias ahí para todas aquellas personas. Estamos con muchas personas trabajando. Por el gran apoyo acá hacia Avenida Lesbia. Y esperando en Dios, pues, que este proyecto sea terminado un proyecto más, como los demás que hemos terminado, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora vamos a dar el enfoque como si aquí trabajando aquí los muchachos. Mira, ahora están dejando caer el cemento. Sí, es que ellos le dejan caer el cemento seco. Para que se pueda afinar más. Así es. De veras que el otro cuarzo no se enfocó, no se ve que haya terminado. No, ahorita vamos a enfocarlo. Bueno, y entonces vamos a mencionarle acá a doña Lesbia, ¿verdad? Y a todas las personas quienes son las que le apoyaron para lo que es el piso. Tenemos acá un fondito que había quedado de 2,000 quexales. Rosalba, la mexicana, apoyó con 700, pero se le dejó a ella 200 para su medicamento. Entonces, quedó 500 quexales. Santo Sebastián con 1,013, Araceli con 1,000 quexales y Marta Campos con 2,400. Eso da un total de 6,903. Y también tenemos el gasto. La camionada de selecto que costó 350 y las 48 bolsas de cemento que se compraron para acá del piso, que se gastaron 3,432, más la mano de obra que va a cobrar Don Antonio, que son 1,800. Da un total de 5,582 de gastos. De gastos. Y pues aquí tengo yo lo que es los 1,331 que quedó de fondo el día de hoy. Ah, bueno. Para repello. Sí, pues. Eso ya sería para el repello. Para que a todas aquellas personas quisieran apoyar, va Carmen. Exactamente. Podemos decir que ya para repello hay 1,331 quexales. Mire, vaya les de qué bendición. Sí, mire, gracias a Dios y a las buenas personas que han colaborado con nosotros. Que Dios nos los cuide donde quiera que ellos encuentren. Y a ustedes también que los cuide donde quiera que anden. Ay, si no, mira que tuvimos un accidente, pues. Ay, ya se estaba viendo y no. Chocamos con otro carro. Ay, el otro carro se nos chingó. Yo solo desde el gusto ni era muerto. Y gracias a Dios pues están bien acá. Y chocamos con un señor y gracias a Dios que no se murió el don. Ni ustedes, porque están bien. Porque era una persona mayor. Porque fíjate que, o aquí a los suscriptores, el dueño de este terreno tuvo un accidente. Y su accidente fue pequeño, no era para morirse. Pero como ya tenía sus añitos también, ya pasaban los 40 años. Se asustó. Se asustó y de un infarto murió. Así es. Y yo le digo gracias a Dios que el señor pues no se murió del susto, va. Porque el choque fue un poquito fuerte, pero no tanto, va vos. Porque gracias a Dios. Por el tipo de carro. Ajá. No nos pasó nada en nuestra vida, va. Pero por ejemplo, él, déjase a Dios que no se murió de un infarto, va. Sí, porque ya estaba grandecito el don, ¿verdad, Caloy? Ya estaba grandecito. Y eso fue lo que pasó con el don, que es el dueño. Don Ángel. Don Ángel. Que nos vendió el terreno. Tuvo un accidente pequeño en su carrito. Y él no se murió por el choque. Y la pieja. Sino que se murió por el infarto. Ajá, por eso te puede dar el infarto. No tienes bien conectado el lucrófono, papá. Bien. Entonces, don Antonio, ¿lo vas a apagar de una vez? Ay. Uno. Entonces, yo, a ver si te testo qué. Ni sabía yo, dice don Antonio. Uno. Mil ochocientos va a cobrar don Antonio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Y seis. Y siete. Y dieciocho. Mil ochocientos. Mil ochocientos. Es su pago. De la mano de obra del piso. Y como cuánto se les iría en el repeiro, Antonio? Todavía no. No puedo. Tienes que darle tiempo ahí para que salga. Que no sobre. No falte. Hay que darle su tiempo. Ajá, su tiempo. Está bueno, don Antonio. Entonces, ya saben, Antonio, tienes que sacar el presupuesto ahí. Por favor, don Antonio. Sí, porque acá tenemos mil trescientos para, 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 de fondo. Si puede, después de que termine aquí. Ajá, entonces es para pasarlo ahí con los suscriptores. Voy a ir a enfocar el otro cuarto porque ese cuarto ya no se enfocó ahí en cómo quedó. Ajá, sí. Pásamelo aquí, ya lo voy a pasar. Entonces, por acá tenemos a los chicos que están trabajando, vean. Estos, esos ayudantes de don Antonio son pilas. Uy. No tiene mucho. Uy, ¿verdad? Sí, se va a tener. Ah, ¿este fue? Eso fue. Ah, entonces lo vamos a enfocar por el otro lado. Sí. Ok, entonces así es como va a quedar. Está quedando chilera la casa. ¿Le gusta, doña Lesbia? Sí, está bien bonita. Está bonita. Sí. Miren qué belleza. Después atrapéar macizo, doña Lesbia. A mí me gusta atrapéar. ¿Le gusta atrapéar? Ahora me gusta echar a mí cera. Ah, sí. Pero así es pegriloso. Ah, pero yo le devuelvo agua. No está la pura cera. Ajá. Entonces, por acá podemos ver el otro corredor. Perdón, el otro cuarto. El otro cuarto. Vean las medidas de las habitaciones. Pues son de cuatro metros cuadrados. Cuatro por cuatro también conocido como por ese nombre. Entonces, pues está bonito. Está chilero. Gracias a Dios que ahí, pues, los suscriptores han apoyado. Ha sido un proyecto así lento, pero seguro, va. Gracias a Dios. Hemos intentado ayudar ya desde antes a doña Lesbia y pues hasta la fecha estamos ahí en ese proyecto. Ellos pues han demostrado ser personas así bien centradas. Trabajando siempre por el bienestar de sus hijos buscando la comida y gracias a Dios, pues, así es como se va terminando ya este proyecto. Y ya se está usando el agüita del pozo de la colonia, va. Ya es, se está ocupando. Las primeras aguas. Las primeras aguas. Ya está sirviendo, ajá, de utilidad porque ya está sirviendo acá para el piso de acá de hoy media. Sí. Usted estrenó al pozo, se puede decir, va. Qué calidad, doña Lesbia. Felicidades por su casita. Gracias. Lo bueno que, lo bueno que sí se, se ve que sí se adaptaron bien aquí al lugarcito, va. Sí, hay donde quiera. Como he andado para arriba, para abajo, para esto, el circo. Donde quiera, mira, yo lo hago. Pero hoy sí, vea. Hoy sí. Propio. De aquí. Yo voy a meter su vecina abajo. De aquí no la sacan. Y ya está más en confianza. ¿Cómo se está? Si yo me hago. ¡Ah, le digo yo! ¿Me escucho ayer? Nos vemos en un próximo video, chicos. Adiós.